amigos de despertar nacional hola cómo están buenos días en la república dominicana aquí buenas tardes en roma nos encontramos ahora en el hotel parco de príncipe en la ciudad de roma italia la capitana acabamos hace unos minutos el road show del ministro david collado donde pudimos ver la recuperación del turismo de la república dominicana yo estoy contentísima feliz de haber visto esta participación esta acción de nuestro ministerio del turismo en esta ciudad esperando que esto pueda contribuir a aumentar el turismo de nuestro país a subir esos porcentajes de tour operators que promocionan nuestro país y de ciudadanos italianos visitantes que se inspiran en nuestro en nuestra isla todo concurrió como así como en las otras ciudades y bueno esperamos que a partir de esta iniciativa se generen muchas otras sinergias y muchas otras iniciativas que puedan de verdad impulsar el turismo desde roma capital de italia que se puedan también aumentar los vuelos directos desde italia que creo que pudiera ayudar muchísimo a impulsar el turismo desde aquí y bueno les mando un saludo y muchas gracias por por seguirnos a la próxima que dios bendiga a sus familias sus empresas y gracias por apoyar a nuestro país en el día de ayer también mandé a firmar esta hermosa playa es el atardecer en república dominicana es un paraíso es una realidad y somos el paraíso que ustedes y sus clientes tienen que visitar para no terminar en modo reflexión quiero que terminemos este evento con una música y un merengue de juan luis guerra porque cuando ustedes vayan y sus clientes tienen que aprender a bailar merengue y bachata gracias gracias